A ver la gomita Esta gomita Vamos a tirarla en la mera En la mera espuma Les gusta mucho la espuma Los robalos, los chocomites, la espuma Por algún motivo les gusta Eso no es robalo No se que sea, pero nada es robalo Se cayó, era un macabril Andan los macabiles Si andan los macabiles A lo mejor andan los robalos Con razón comen y escupen la goma Yo creyendo que eran robalos Pero no, son macabiles Esta goma se trabaja muy sencilla Miren, nada más hace tironcitos Tiene una capacidad de arrastre De agua y de movimiento Que ayuda mucho La goma También la sienten Sienten el coleteo de la goma Aparte de verla Si la sienten Sienten Oh Este es un macabril grande Vamos a ver Y Y Número 2 Lo tengo que manejar con cuidado Porque este sí me rompe la línea Macabilda aproximadamente Un kilo Miren Tremendo Macabilda Como ven Tremendo Macabilda Chulada Vean nada más Qué chulada Y con la goma Pasado del kilo yo creo Chulada 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 Chulada